Cumbia, cumbia Y llegamos Los hombrosos Ahí va el cumbia entero Así me pusieron a mí Yo respiro cumbia Porque solo caminé Me gustan las rubias Busco a las morenas Porque sé que tienen Mira, el limón se suena Vos que me decís Que ya no bailas Cumbia No seas careta Si a vos te vieron bailando cumbia en la discoteca Vos que me decís Que ya no bailas Cumbia No seas careta Porque hace rato Que no se baila en la discoteca Miren a bailando Miren a bailando Miren a bailando Cuando llega el fin de pa' gozar Esa muchacha se mueve Te asusta Mírala gozando Cuando baila Cumbia Que no querés Me gustan las rubias Busco a las morenas Porque sé que tienen El limón se suena Porque me decís Que ya no bailas Cumbia No seas careta Porque hace rato Que esto se baila En la discoteca Mi amor Porque me decís Que ya no bailas Cumbia No seas careta Porque hace rato Que esto se baila En la discoteca Oh, oh, oh Esta muchacha se mueve Que asusta Oh, oh, oh El sabor Sopla papi Sopla El sabor Sopla papi Sopla El sabor Y recuerda siempre Quienes somos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj